Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy la única, la top, top, top YouTuber de Guinea Ecuatorial. La única YouTuber que vais a ver hoy. Y hoy os traigo un nuevo video. ¿A que no adivináis cuál es el video? Pues hoy visitamos uno de los restaurantes más prestigiosos, más conocidos, uno de los mejores que existen en la ciudad de Malabo. Este restaurante se encuentra detrás de la Cámara de Diputados en la calle Enrique Unvo. Está especializada en hacer platos típicos guineoecuatorianos. Se centran en la gastronomía guineoecuatoriana. Así que vengan conmigo y empecemos. Pues chicos y chicas, estamos en la terraza del restaurante. El restaurante se llama Etula. Como podéis ver, me encanta muchísimo el estilo del restaurante. Me gusta que tenga un estilo casual y al mismo tiempo profesional. Fuera la terraza, como podéis ver, es casual. Miren cómo está decorado. Realmente, este es el lugar al que tenéis que venir para vuestras fiestas de cumpleaños, vuestras tardes románticas. Ya sabéis, este es el lugar. Vamos a entrar. Este restaurante consiste de dos plantas. La planta baja y la planta alta. Vamos a entrar ahora. Comer platos locales en un restaurante decente no debería ser un problema. Es por eso que Etula está a vuestra disposición. Es cierto que hay restaurantes más económicos, pero no te pueden garantizar un entorno así de cómodo. Por eso, si lo que buscas es comodidad y asequibilidad, debes contactar con un restaurante como Etula. Miren esta escalera. Y pueden creer que inicialmente esta escalera no estaba aquí. Miren el trabajo maravilloso y profesional que han hecho los dueños del restaurante. Y me gusta también el hecho, sobre todo, debo resaltar eso, que le han dado una decoración interior africana. Miren estas cestas. A que molan, porque están chulas. Si quieren cestas así, no saben qué tienen que hacer. Vengan a Guinea Ecuatorial. Vengan a Guinea Ecuatorial. A que mola. Y aquí tenemos... Ups, no te me caigas. Aquí tenemos... ¿Saben qué es esto? Esto es una cuchara de madera. Y hay muchísima gente que lo sigue usando. Yo lo uso a la hora de preparar según qué comidas, como fufú. Son muy buenas para poder doblar la pasta. Pues nada, hay más cestas. Y no se van a tomar de mí porque las podéis ver desde ahí. Y luego, los cuadros. Por ejemplo, esta especie de maceta con hojas típicas africanas. Y seguimos. Os voy a enseñar la parte de arriba. Como pueden ver, estamos en la planta alta del lugar. Me encanta bastante. Esta es la sala 6. Y esta es la sala 8. Ahora mismo tenemos clientes. Ahí dentro, digo, tenemos. Como si yo fuese una de las dueñas. Bueno, hay unos clientes en la sala 6. Y aquí... ¿Cómo se abre? Ups. De verdad que me tienen que enseñar modales. Aquí tenemos la sala 8. Y miren qué monada. Me encanta muchísimo el logo. Etula. Y eso está hecho de madera. Ya. De madera. Y como pueden ver, no se puede apreciar mucho con la cámara. Pero aquí tenemos unos cuantos árboles. Tenemos unas cuantas aves. Cayucos. Mujeres africanas con cestas en la cabeza. Y honestamente, se han lucido con este diseño. Mira, de hecho, tienen ñames aquí. Y yaca. Peces. O sea, esas cosas típicas que definen el continente africano. Hasta hay unos cacaos aquí. Luego tenemos a una mujer. Tenemos la silueta de una mujer con tela africana rapando su cabello. Y eso. Como os he dicho. Miren cómo se han decorado las mesas. Tenemos esas especies de salvamanteles hechos de madera, ¿no? Y creo que esos son plásticos o cuerdas del saco de sacos de arroz por el estilo. Es algo minimalista, pero elegante al mismo tiempo. Y es esencial que vengáis aquí. Si estáis en Guinea Ecuatorial y queréis probar comida típica guineoecuatoriana, es aquí donde debéis venir. Es asequible. Súper asequible. Muchas de las veces la gente dice, no, no puedo ir a restaurantes porque es caro. Si habéis pasado por Etula y nunca habéis entrado, porque pensáis que es caro, hoy os digo que es asequible. No se vayan a ningún lugar. Si habéis llegado hasta aquí, suscríbanse, denme like y continuamos. Está entrando por la puerta mi plato. Tenemos yomba con yuca. Ese es yomba con pescado fresco. ¿Qué pescado es este? No puedo decir en Patambo, eh. Colorado. Ok, pues aquí tenemos un yomba de Colorado. Ok, y yomba creo que es un do-en, no sé. Creo que sí. Coríjame si estoy en error. Y es un yomba, aquí lo llaman chocolate, es yomba con pescado. Y tenemos el siguiente plato. Me encanta la comida. Voy a probar dos platos. Yomba con pescado fresco. Yomba con pescado fresco. Yomba con pescado fresco. Guau. Chicos, díganme la verdad. ¿Creéis que no puedo terminar estos platos? Digáis que no. Pero os voy a enseñar los resultados. Los terminaré. Los cuatro. Aquí tenemos alubias negras, haricó, con cebú. Y se ve súper delicioso. Ya te diré cómo sabe. Y te daré un marcaje. A ver si sabes cocinar. Aunque dirá que no es ella la que lo ha cocinado. Y es cierto. Ha sido un chef guineo ecuatoriano. ¡Gracias! Los platos varían de precio. Y puedes comer con un mínimo de 10.000 francos cefas. Así que si estás buscando las dos cosas mencionadas anteriormente. Este es el lugar adecuado para ti. Buenas, me llamo Naira y trabajo en el restaurante Tula. Y os quiero hablar un poco, ¿sabes? Del local. El restaurante Tula es un restaurante que servimos normalmente la gastronomía guineana. Entre las comidas típicas como chumba, carnes de bosque. Aquí podéis de mí experimentar a qué sabe el cocodrilo también. Cosas iguales. Trabajando aquí estoy aprendiendo muchas cosas que no sabía normalmente. Ya lo puedo hacer en mi casa. Y estamos aquí para serviros, ¿sabes? Nuestro objetivo es que cada persona que entre aquí salga con una buena sonrisa. Una buena reacción para que pueda volver otro día. Y pues eso. Lo que más me gusta de Tula, ¿sabes? Aparte de la comida, es el compañerismo que tengo con la gente con la que estoy trabajando. Lo que resulta un poco difícil es explicar a un cliente cada ingrediente que lleva la comida. Porque no todo el mundo viene a comer y, por ejemplo, sabe qué lleva el yomba, que normalmente lo llamamos chocolate. Así vas a explicar al cliente que ese plato lleva tal, tiene tal, contiene tal ingrediente. Para más o menos informar a la gente, ¿no? A qué sabe nuestra comida, qué intentamos transmitir al pueblo. Y pues nada, me gusta, me gusta estar aquí. Trabajar aquí es una buena experiencia que a la larga me va a servir. Y os estamos esperando, ¿vale? Os esperamos aquí. Y siempre que vengáis de encontraréis aquí, Zaira, para ser vivos. Y pues nada, os espero.